Oye, vamos a darle un freestyle, el señor Sastrero, oye esto es una prueba Hey, habrá un paso que llegó el señor Sastrero que pone a estos raperos a lucir de merengueros Yo no dispongo nada porque soy del gueto, pero cuando suelto barras me convierto en armagedón Apocalipsis para aquellos que no entiendan y aquellos que me entienden de a mis bandas sueltas riendas Vengo a ponerlos a sudar pero en Alaska, en este instrumental tirando como me plazca Muchos tigres quieren que yo los complacta, no quieren escucharme en el género, no nazcan Porque al humilde se reviste con mi apego, aquel que vive en ego de Jesús está muy lejos Hey, yo no vine a dar cotorra, vine a medir fuerza con lo malo que me estorba No permito que me usen y que absorban el talento otorgado que me sobra Ah, como ultramega también soy impertinente, vengo de Néstor, un extraterrestre Soy muy criticado porque siempre tiro diferente, hay muchos apagados, yo tengo la corriente Que lo que los pone despiertos ya baila el tango, pa' darle identidad a estos cundangos Sé que hay muchos blandos, permiso que papá que te está hablando Y mientras suelto barras tengo varios anotando Ah, cada código que tiro no interpreto, muchos haters que me siguen estando en secreto Con el permiso de Yahweh aquí decreto que tienen que cambiar ya los soletos Traigan el pampleto, lo tengo patinando y en lo seco Cabeceando y el cerebro hueco en avería, no sonrían Por más que recen el ave maría, sentirán el power de mi musa de Dios y su ira Hey, como indio en Subatei vengo causando mucha pain El daño que yo causo no lo cubren ni con baiting Aquí no nos llevamos por el baiting, nunca me impresiono, tú eres crazy Soy el más letal ese que le causa insomnio Dante Devil My Cry, vengo cazando demonios Tengo piles versos duros, me escapé del manicomio Pero nunca hablo por mí, prefiero que hable el testimonio Para muchos declarados soy estorbo Será que pensarán que soy muy morbo Porque hablo sin volchorno, rompiendo duro, sacado del horno Cualquier instrumental lo barremos como el polvo Pero entiendan bien que no soy un aguajero Como cancerbero hago rap a los sinceros Del Mesías a sus lados y pregonero El que venga contra mí su récord quedará en cero Soy el rabacucu que te canta las verdades Mato curiosidades, tienes dudas, tengo clave Humilde siempre, no me gusta que nadie me alabe No quiero que de arriba se molesten y me jalen No señalen, porque se nota que no tienes talento Más siento, porque me acecha el presentimiento De que quieres escucharme, porque tiro muy violento Pero no es de mí, es de Jesús que tú estás hambriento Oye, entonces hará ahí el fragmento Desde Puerto Rico Dos medio pocillos Para que sepan de lo que Dios me hizo Y para qué me hizo Así que vamos a ver si le van a diez Buenavista El barrio que me vio crecer 787 music Pa' que sepa Yo sí soy el verdadero sensei Ha, 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 ha 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 Ha, ha, ha